Espacio patrocinado por GastroRelax, el nuevo elixir intestinal de Leovet que evita y soluciona el estrés y los trastornos gastrointestinales en la digestión de nuestro caballo. Leovet funciona. Leovet funciona. Ese oro de vencedor absoluto de Andalucía. Patricio Valdenebro del Rey, buenas tardes, bienvenido, rienda suelta y enhorabuena por esta nueva medalla de oro, Patricio. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este magnífico programa. Encantada de tenerte. Bueno, a ver, Patricio, desde hace unos días eres el campeón absoluto de adultos, una estrella de Andalucía de saltos. ¿Cómo has recibido esta medalla, Patricio? Pues mira, la verdad que siempre con muchísima ilusión, porque somos unos grandes aficionados desde que tenemos siete años. Y la verdad que es una cosa muy bonita como aficionado y después de poder compartir con todos los que conocemos que gracias a eso tiene sentido esta medalla de oro. Hombre, oro de campeón absoluto de tu tierra, de tu comunidad, que ha costado trabajito, me imagino, conseguir porque el campeonato estaba reñido. La verdad que estaba bastante complicado, como siempre con grandes profesionales. Yo gracias a Dios llevo ya cuatro años con este magnífico caballo, que me lo vendió Aurelio Ocea y ha sido una grandísima oportunidad. Ya lo conozco muy bien y gracias a eso, en los momentos más complicados, la verdad, pues uno confía mucho en el caballo y van saliendo las cosas. Claro. Ese caballo se llama Clímax. Estamos con la efectiva de Clímax en un caballo belga y que al final tuve la suerte que acabase entre mis manos. Bueno, ¿y cómo fue ese campeonato? Porque en ese podio estabais jinetes peleones de verdad. El oro para ti con Clímax, con un apellido que te la marinera, Clímax van Gettlin de Hov, no sé si se dice así. La plata para Manuel Fernández Aro con Calígula, el bronce para Jesús Torres con Canantos. Ahí peleando todo el rato hasta conseguirlo, pero al final el triunfo era tuyo. Con este caballo que además te está dando muchas satisfacciones, Patricio. Mira, la prueba del campeonato de Andalucía de absoluto empieza con una prueba caza. Quiere decir que hay que ir a competir la prueba. Y en función de esa clasificación ya se desarrolla todo el campeonato. Y entonces gracias a Dios decidimos arriesgar en la caza y gracias a eso estuve en los puestos de arriba desde el principio. Y ya pues el domingo donde se decidió todo, pues gracias a Dios las últimas dos mangas, pues el caballo saltó espectacular. Y conseguimos estar a muy poca diferencia de Manuel Fernández Aro. Qué bueno. Y también un tercero, como ha dicho Jesús Torres, otro grandísimo jinete. Y la verdad que fue muy bonito y muy competido. Y entonces con los grandes y estando ahí, asegurando desde el primer momento. Bueno, hazme un balance de la temporada que llevas porque has conseguido bastantes cositas en la ruta de Primavera de Pineda. En el pequeño gran premio a Metro 35, te imponías en el cuatro estrellas. En esa edición del concurso nacional de Ciudad Antequera también quedabas arriba en la prueba de Metro 40. Cuéntame un poquito cómo ha ido, qué balance haces. Pues la verdad que el balance del año ha sido muy positivo. Además siempre digo que lo bonito de este deporte es que depende de dos. Depende del caballo y del jinete. Y la verdad que este año es que el caballo está en plena forma, saltando muy bien. Y cuando te da muchísima confianza es que todo resulta muchísimo más fácil. Aparte, como ya sabes, siempre nos tienes que acompañar la suerte en este deporte. Claro, claro, claro. Pero el balance es muy, muy positivo. Bueno, este clima ya te daba el oro de campeón de España en Metro 30 en el 21. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Mira, lo que más me gusta de él es su físico, su poderío, la buena cabeza que tiene. Con buena cabeza nos referimos a que siempre quiere saltar y proyectarse muchísimo y superar todos los obstáculos. Y un carácter magnífico y tiene muchísima clase y calidad. Bueno, ¿y qué se siente cuando uno se curraga el cuello una de esas medallas de oro, Patricio? ¿Qué le pasa a uno por el estómago? Pues mira, lo más primero, cada vez que llega uno a un campeonato dice esto es imposible. Porque claro, como compites contra tantos adversarios y son tan buenos, pues ahora son muy profesionales todos. Paso a paso en los campeonatos dice, bueno, ya pasó otro corte, otro corte. Y cuando uno se ve en la final, dice ya cuando ya hice, ojalá, ojalá que consiguiese el oro. Y una vez que lo consigue uno, sobre todo se acuerda de todo lo que está a su alrededor. ¿Sabes? De mis padres, de mis hermanos, mis cuyas que siempre están, de mis hermanos de vida, visto a Iván Astolfi con sus padres, de la familia Bidón. Y ellos siempre te acompañan y eso es lo que hace sentido tener ese oro al fin y al cabo. Tú cuando lo tienes lo disfrutas gracias a todas estas personas. Y la verdad que es muy bonito. Claro, claro que sí. Si ya el primero no me parecía inalcanzable, ya el segundo ni te digo. Pero gracias a Dios, gracias a Dios salieron las cosas. Y estas que flotas. Bueno, es que en tu familia todos montáis a caballos. Tú empezaste desde bien jovencito, competías ya en la hípica universitaria. Luego están también tus hermanos, Borja, José María, también son ganadores. Es decir, es cosa de familia. En tu casa, esto del gusanillo, el bichito, este del salto. Mira, pues tengo mi hermano mayor, José María, que era súper aficionado. Porque antes mi familia montaba, pero no saltaba. Y él se aficionó desde muy pequeño y nos abrió la brecha a los demás. Que él también, bueno, ha sido doble veces campeón de Andalucía. Mi hermano Borja también fue campeón de España. Y la verdad, pues juntos y en familia nos hemos ido ilusionando y ya llevamos pues veintitantos años montando. Tú fíjate, tú fíjate. Bueno, y ahora, después de este triunfo, ¿qué meta deportiva te marcas, Patricio? Pues yo la meta deportiva, intentar para el año que viene, te hace el campeonato de España de metro cuarenta. Sí. Y intentar también realizar una prueba de metro cincuenta con el caballo. Que todavía por prudencia no lo he intentado, pero yo creo que este año lo vamos a poder intentar. Intentar ya conseguir. A ver si estamos inspirados en esta temporada. Hombre, seguro que sí, seguro que sí. Pues Patricio Valdenebro del Rey, flamante campeón absoluto de Andalucía, de adultos una estrella, de salto. Felicidades por esta nueva medalla de oro que se suma a la que ya tienes, campeón de España de metro treinta. Ojalá que vengan muchos más. Que ese intento que dices de subir el año que viene va a ser una realidad. Y sobre todo quiero darte las gracias por compartir este triunfo con nosotros en Rienda Suelta. Muchísimas gracias por contar conmigo y espero que tengáis muchísima suerte con este magnífico programa. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Patricio. Un besazo grande. ¿Sabes que los transportes, mudanzas y cambios de alimentación pueden estresar a nuestro caballo y causarle problemas gastrointestinales? Evítalo con GastroRelax de Leovet, un novedoso elixir intestinal que combina cinco principios activos vegetales. Es rico en ácidos grasos insaturados que tienen un impacto positivo en el metabolismo en general, el sistema inmunológico y la digestión. Garantiza la buena digestión de tu caballo. Usa GastroRelax. El nuevo elixir intestinal de Leovet. Funciona. En Radio InterEconomía, Rienda Suelta.